seguimos hablando con mario meléndez en el salvador canta y en esta ocasión estamos hablando un poquito de cine que él es uno de los conocedores más amplios del cine en el país y eso después 10.000 películas casi sino más con las que tengo que estoy viendo a ver estos días voy sumando no yo no puedo dejar de ir al cine es una manía es una necesidad es como un vicio que si no voy al cine gallando de malas pulgas como dirían de verdad sí sí ok entonces mi familia y hoy no vas a ir al cine me dicen cuando ando así molesto mañana al cine para que se alegre marito no es que de chiquito sabes tú que mi papá me llevaban al cine y me dejaban yo no puede ser un niño solo sí pero desde ahí te hiciste cine así pero parece en el que mucho va al cine cine filo cine filo el cine hasta es el que hace aunque y el cine filo el que le encanta lo que sé lo que el cine lo que el cine hasta hace aunque así que vamos con otra pregunta marito otra pregunta bueno a ver venga venga chica chelita cuando vas al cine que te gusta más hot dog nachos palomitas marito fíjate que si es lunes no mentira no si es si ese día de media semana nachos nachos y luego si es domingo ahí popcorn y hot doc ahí no entran nachos ahí no hay nada porque dicen los médicos que hay que comer balanceado la grasa balanceada con el hot dog y el popcorn y luego así que hoy como hay otras opciones en ciertos cines hay cadenas que ahora se han vuelto gourmet entonces ya uno ya puede pedir un panini o un baguetti o un unas crepas o ya ha cambiado la cosa pero cuál es el clásico el que no te faltan un que siempre te quedas como si si verdad entonces los nachos los popcorn digamos que el nacho opción 1 y opción 2 el popcorn ok qué bien y opción 3 y opción 4 y opción 2 no 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 otra más otra más poco como no ahí te va la otra pregunta la mejor adaptación de live action cuál es la que más te ha parecido a la fecha y cuál a lo mejor hay alguna que te gustaría que se produjera mira me gustaría que hicieran a frankenstein en live action porque frankenstein siempre lo hemos visto como la que el monstruo serio en varias películas varias versiones pero así en él en live action diferente un poquito de dibujo un poco de 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 sería ideal verla distinta no ahora hablando de películas que antes eran caricatura por decirlo así o cartoons y luego actualmente hechas con personajes reales ahí me gustaría ver hace mucho que no veo a tarzan tarzan siempre lo vemos que últimamente sólo en él que bueno teníamos la chiquilla antes los que no me gustó que le hicieron fue imán yo pensé que hubieran hecho una buena no es que la que hicieron bueno igual que cuando hicieron aquella de conan conan el bárbaro sí que era con chasenegger que era el primer papel que chasenegger era el en hollywood era la sensación porque como había sido el mister universe por deportista y levanta pesas y todo y que tenía unos en los tiempos del famoso videocassette en los tiempos del videocassette él vendió todos los ejercicios que hacían para convertirse entonces ahí está que cuando hicieron conan el bárbaro no sabía mucho inglés entonces mejor no hablaba le dijeron no 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 se te entiende entonces entonces en la película muda muda ya me gustaría que hiciesen una nueva pero como personaje ya con un actor diferente no bueno vamos a otra pregunta bienvenida a la alegría de las películas de las películas de terror mi estimado mario en la historia cuál consideras que fue más impactante para mí para vos el exorcista yo no dormí tres noches seguidas después de ver el exorcista a qué edad la viste yo tenía mis bueno mil novecientos ya que quiere que ya que hagamos cuenta de que quiere saber cómo no esa película se estrenó en el 73 imagínate yo todavía no trabajaba en radio o sea que tenía mis 17 tenían vida y ahora te afectó tanto sí sí pero sabes que después descubrí que había ratones que había ratones en la casa porque yo lo que escuchaba era ruidos y entonces en la película precisamente en la película en el ártico con un ruido entonces claro y después cuando ya vi la película y de casualidad luego había ruidos arriba desde a no yo no dormí tres noches ya después mi madre llevó no sé un matar ratas o al yo no me enteré hasta después que decían al fin se murieron las ratones ya no ya no había ruidos a no dije yo entonces no fue pero si la película e incluso la escena donde gira la cabeza de linda blair es un truco que fascina pues pero a la vez asusta mira persona gire toda pero qué importante es la musicalización porque voy a escuchar esa ese pianito todavía malas campanas tubulares sí que hasta fue nominada al oscar esa esa canción el soundtrack si yo estuve leyendo que parece que quien la a quien le encargaron la pista no la quería hacer y después se arrepintió o sea hay muchas leyendas atrás de la canción de la de la película pero la musicalización es espectacular si es que te va llevando por las escenas si a la vez te va bien atinada la música llevando con te va llenando de suspenso y el que sale de padre no padre carras ese es el más joven el más el más anciano se murió si se murió con la pandemia se murió en el 2021 año pasado se murió en el padre el otro el señorón de lo blanco como se llamaba este actor que acaba de anunciar que se retira porque se le olvida bruce willis ya estoy igual que él ok otra pregunta la segunda película más impactante de terror la segunda más impactante de terror podría decirse que es estas secuelas que hubo de evil dead que es que era de un libro unos estudiantes que se van de paseo a una un bosque y se van a una cabaña y descubren hay un libro que al leerlo comienzan a salir ese de sam raimi por cierto esa película el mismo que hace las de spider-man en la primera de spider-man las hizo de sam raimi y siempre se especializaba en películas de terror y esa evil dead se llama en inglés en español no sé cómo le pusieron como tanto nombre parecido pero hubo una versión moderna de evil dead y es así me impactó también sí porque mucho hechizo y a la vez van apareciendo del bosque cobran vida las las ramas los árboles unos efectos que que tú te sorprende de que de repente sentías que la rama te estaba agarrando si no 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 bien hechas películas que marito nos queda bien poco tiempo pero bien poquito vamos creo a la última pregunta es la siguiente qué opinas de las películas producidas por netflix netflix es la nueva tendencia no ahora todo el mundo con esto de la pandemia que nos quedábamos en la casa y había que matar el tiempo y no podías ir al cine entonces que estaba disponible en netflix ok vámonos a netflix la demanda hizo que la oferta aumentará si entonces comenzaron a producir algunas buenas otras regulares y otras pésimas pero de eso se trata a hollywood no puedes sólo pedir obras maestras pero si ha habido como una apertura a muchos actores que no tenían nada que hacer sí y entonces el dinero trabajo cobraron menos y entonces había el elenco bien que nos han migrado de hollywood a netflix sí sí ahora me recorda que con los tiempos hay que acostumbrarse a andar las películas en la palma de tu mano no y la puedes llevar a una salde en el baño puede uno estar viendo una película hombre ahora en la actualidad puedes subirte a un árbol o en una hamaca como sea o sea y netflix te produce cosas buenas no y algunas que había que revisarlas la última pregunta cuál para vos ha sido la mejor película de la historia mira yo hay tantas pero 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 para mí para mí la mejor película fue lo que el viento se llevó nunca no la has visto nunca me llamó la atención en serio a mí me gusta porque fue la primera película colorizada y luego los escenarios eran pintados como en vidrio los árboles y todo todo era pintado entonces la película tiene unas proyecciones de una intensidad de campo que te hace sentir que si estás en una hacienda grandísima y todo es pintado quizá a unos cuantos metros estaban los árboles pintados pero en o la guerra misma las carretas ardiendo y todo aquello y al final todo el pueblo quemándose pero no eran efectos entonces la película fue avanzada en su a su tiempo imagínate 1936 y entonces es innovadora la película fue sacada de un libro un libro escrito por una mujer entonces y los actores bueno clark gable que era el sex symbol de esa época que no lo soportaba la actriz por cierto nunca se dejó besar por él entonces si no no es que te olía a ajo el aliento entonces quizás comía mucho camarón con quien sabe pero si esa película la realización es perfecta entonces yo me quedo con lo que el viento se llevó y el titánico aunque se hundió marito se nos acaba la entrevista te quiero regalar una gorra y el salvador canta mira tenemos para escoger no hay para escoger si para una color zapote no fíjate que no ni tan zapote no veje y está como que es tridimensional te gusta mira ve y está blanca como mi alma esa creo que combina esta sí porque ésta me combina perfecto porque el color de para que a su base a facebook si no 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 yo la voy inmediatamente y ya así ve ya que cuento de una no no lo nunca dejes para mañana lo que puedas ponerte hoy excelente hay que cambiar la frase vos compras los estrenos el 15 de diciembre te los pones el 16 exacto yo no espero el 24 no no gracias marito antes de irnos hemos hablado de cine de tu faceta de locutor comercial productor en televisión un mensaje al artista nacional mi estimado marito bueno los queremos mucho el pueblo los ama y no es que no los apoyemos sino que algunas veces el artista tiene que acercarse más a la persona que está encargada de hacer programas en las radios incluso no un llamadito un hola cómo estás mira soy fulano de tal vea tengo un disco nuevo tengo una canción que colgado en las redes sociales te voy a mandar el link y tal vez me apoyas y cosas así pero a veces se quejan y ellos nunca hay no muchos se contactan con las personas que podemos ayudarles a veces a mí me ha tocado que de repente pido información o un disco o un algo y me dicen hay buscarlo ahí en youtube y lo busco me encuentro un montón de sitios y la calidad de esas vídeos realmente no deja mucho que desear entonces hay que ponerse al día artistas bueno los nuevos saben cuál es como el uso de las plataformas pero algunas veces ignoran los pixeles de las de los de los vídeos a la digamos cada uno tiene sus su número de cuál es la mejor calidad o cuando graban que exijan el hd o sea hay muchas cosas que tiene que los artistas saberlo porque empaparse preguntar porque si no es siempre nos vamos a seguir quejando que no nos apoyamos no pero también hagamos de la calidad yo siento que sí porque a veces está aquello todo pixelado no yo yo odio las cosas de mala calidad hechas en pantalla perfecto marito me da gusto haberte tenido en el recuerdo no 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 el salvador un aplauso para marito éxitos gracias éxitos del viernes te acuerdas sí claro nos vemos entonces en la próxima marito bueno cuando sea cuando quieras ok listo ya tendré un show uno de estos días en el sombrero azul a vaya invitanos sí claro ahí están ahí en primera fila vamos a tener una mesa reservada y vas a ver a tonya costa al hirio guerra vas a ver a que a chefe montoya de los juniors tú eres luz en mi camino luego está bueno jimmy sachs que sólo canta música de francés y nada atrás de ding martin de michael boble mira en la otra cantamos a esa nos acabó el tiempo no debemos así no gracias gracias y éxitos para ti que sigas y que dios te bendiga y que sigas con esa tarea de ayudar al artista y a promoverlo y también toda la gente que tenga talento no sí claro gracias marito nos vemos en la próxima éxitos gracias a ustedes que nos ven en cualquier parte a través de youtube y a través de facebook y a través de canal 8 por favor compartan nuestras entrevistas coméntelas y gracias también a coljar de rl por estar atrás de este proyecto que definitivamente es con propósitos bien positivos de apoyar a nuestros artistas nos vemos en la próxima chao el salvador canta